Al despuntar la purpurina aurora En el perdido cielo encantador Y cuando el astro madinal fulgura Grato es pensar Estoy con mi Señor Con él estoy Mi corazón no llora Si extingue el sol Su nitido arrepol Que tras la noche Brilla bella aurora Y tras la aurora El refulgente sol El refulgente sol Que tras la aurora Se te despedida Gracias.